... Personal sanitario y no sanitario del Hospital Materno Infantil se han concentrado hoy para manifestarse en contra de la actuación del equipo directivo del complejo de cerrar 56 camas públicas. Bernardo Medina, responsable intersindical Canaria y miembro de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria ha expresado hoy a los medios de comunicación que ahora mismo se han unificado las dos plantas 20 camas para tocoginecología y 20 para ginecología y si se sobrepasan los ingresos que ya han sucedido se tienen que ingresar en las plantas 6 o 7 destinadas actualmente a los ingresos de posparto, poniéndose en jaque a todas las plantas y servicios de tocoginecología y ginecología del Hospital Materno Infantil. En ningún momento ha expresado se ha tenido en cuenta las propuestas hechas por los trabajadores ni por sus representantes sindicales ni órganos de representación. Ayer la dirección médica del complejo en representación de la gerente porque para la gerente somos muy poco importantes y no se ha dignado interrumpir sus vacaciones para atendernos al igual que la consejera de sanidad que llevamos una semana pidiendo ser recibido y al día de hoy nadie ha mostrado sensibilidad en la demanda de las organizaciones sindicales y de los trabajadores de este complejo. Vamos a pedir al presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero que se implique en los problemas que tenemos en este complejo. Ayer el director médico nos comunica que aparte de cerrarse las 40 camas, 20 de la 8, 20 de la 5 y en una planta cogerla para oficina la mejor planta del hospital, cogerla para oficina, para despacho de jefe van a cerrar 16 camas entre las plantas 6 y 7. Es decir que en total van a cerrar 56 camas que significa cargarse el 35% de las camas públicas de atención obstétrica, ginecológica, de referencia regional porque es un hospital que atiende también a la población de Fuerteventura y tiene una demanda de 500.000 mujeres al año para ser atendidas las patologías que tienen que ver con obstetricia y ginecología. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras acaban con los puestos de trabajo. El cierre de cama es solo para acabar con puestos de trabajo por razones económicas. No hay ni una sola razón asistencial, como dice la gerencia y el director médico que justifique lo que van a hacer. Y por último, antes de empezar la rueda de prensa, hoy hay un dato en la planta 8 del materno que es la planta 5 también. Hoy, por desgracia, desde primera hora ha ingresado una paciente que tiene derecho a ser asistida porque está ingresada en Salto del Negro por primera vez, perdón, en la cárcel, por primera vez en la historia del materno infantil. Hoy tenemos en la planta 8 a la Guardia Civil custodiando a una paciente que está presa en la cárcel, al lado de dos señoras que no tienen nada que ver con el tema porque no hay camas libres, compañeros. La Guardia Civil en la planta 8 custodiando a tres señoras que no tienen nada que ver porque son dos personas normales que hacen una vida normal con la Guardia Civil en la puerta que les hemos dicho que eso es inhumano, eso es indigno. ¿Cómo puede estar la Guardia Civil custodiando una vacación de tres damas con dos señoras ingresadas normalmente con unas señoras que están en la cárcel? Pues eso está ocurriendo hoy y eso se tiene que enterar el gobierno de Canarias. Yo ahora les voy a dar toda la información a los medios de comunicación de la reunión que tuvimos ayer, todos los sindicatos del complejo con el director médico. Yo les pido que me escuchen en nombre de todos los sindicatos y hablaré fuerte. Miembro de la Junta de Personal en representación de los sindicatos que estamos aquí hoy que son, los sindicatos son, que fuimos recibidos ayer por la dirección médica de este complejo SEMSAP, SESIC, Intersindical Canaria, UGT, Comisiones Obreras, Sindicato de Empleados Públicos legítimos de los trabajadores con unos órganos de representación para ser escuchados. Ayer, en una salida de urgencia por parte de una gerente que no ha querido dar la cara porque está de vacaciones, nos convocó el director médico. Lo primero que nos dijo es que la gerente había tenido reuniones con nosotros para informarnos de esta situación. Le hemos dicho que es falso. En ningún momento se ha reunido con nosotros nadie del equipo directivo para informarnos de nada en relación al cierre de camas. Nos hemos tenido que enterar, como el resto de trabajadores, por qué hemos visto el inicio de obra y por qué hemos visto cómo se han cerrado las camas. Nosotros, los sindicatos que estamos en el complejo hospitalario, no somos unos sindicatos llenos de personas irresponsables. Al contrario, nosotros lo que pedimos, solicitamos al presidente del gobierno al día de hoy es ser recibidos porque tenemos salidas con menor coste, propuestas de soluciones, adaptando la demanda que hay en el complejo a la oferta, a la demanda que tenemos de pacientes sin tener que cerrar plantas hospitalarias enteras. Para nuestra sorpresa, cuando le dijimos que eso no era cierto, cierto, nos dice el director médico que se llama Juan Carlos Martín González, que eso es lo que le había dicho la gerente y mostraba su perplejidad porque eso haya sido así, porque él no estuvo presente en ninguna reunión. Pero va mucho más allá. Nos dice que aparte de las 40 camas que se cierran, 20 de la planta 8 y 20 de la planta 5, se van a cerrar 16 camas de postparto de pacientes una vez que han dado a luz en las plantas, 6 y 7, con lo cual el total de camas que se cierran en este hospital, solo en el área obstétrico-ginecológica, son 56 camas. ¿Para qué cierran las camas? Ellos lo disfrazan de calidad asistencial y es para ahorrarse presupuesto en la contratación de personal, porque más de 40 trabajadores y trabajadoras tendrán que salir de esas plantas y marcharse a otro servicio donde desplazarán por antigüedad, que no se ha negociado absolutamente nada, a otro personal hasta llegar a los más indefensos que son los incrementos de actividad, contratos que se hacen por mes, que se irán a la calle por una cuantía superior a las 40 personas. Es decir, no hay causa en estos momentos que justifique esta medida salvo una medida de ahorro económico. Pero lo que más nos tiene indignados a la representación de los trabajadores, a los sindicatos, es que nos hemos enterado de todo por los pasillos, yendo nosotros detrás de alguien para ver lo que está ocurriendo. A nosotros esto nos parece lamentable. Y como les decía antes, hoy, con 40 camas ocupadas en la planta 8, 20 de tocoginecología y 20 de ginecología, no hay camas libres, una paciente que ha venido con todo el derecho del mundo para ser atendidas en condiciones de dignidad como una mujer con una patología ginecológica, está siendo tratada indignamente, porque está custodiada por la Guardia Civil en una habitación de tres camas al lado de dos pacientes, que son dos pacientes normales, que no han cometido ningún delito, y cuando los familiares y los demás pacientes vean a la Guardia Civil en la puerta, no sabrán diferenciar cuál es la paciente que ha cometido un delito o no. Eso es un trato indigno a las mujeres de Canarias que nos vamos a consentir. Nosotros, después del periodo vacacional, los sindicatos que estamos aquí, tomaremos medidas drásticas, sin descartar ninguna medida, en contra de esta política que decimos del Gobierno de Canarias. La gerente no ha querido dar la cara, no se ha querido reunir con los órganos de representación, no se ha querido reunir con nosotros. Vamos a perder en total 56 camas. Es decir, que de 180 camas que teníamos en el área toco-ginecológica, obstetricia y ginecología, de referencia provincial y en algunos casos regional, vamos a pasar a tener un 35% de camas. Y eso lo van a pagar trabajadores y usuarios. ¿A qué se refiere con medidas drásticas? Medidas drásticas nos referimos a que nosotros ayer le hemos dicho al director médico que queremos ser recibidos con urgencia por la gerente, por la consejera de Sanidad y por el presidente del Gobierno de Canarias. Porque nosotros, como les decía, actuando de una manera responsable, estamos dispuestos a negociar el que la demanda, la oferta, se adecue a la demanda. Eso estamos dispuestos a negociarlo. Pero no cerrando plantas enteras. Es decir, a nosotros nos parece mucho más lógico, y así se lo transmitimos al gerente en funciones, que las camas, todas las habitaciones de las cuatro plantas, pasen de tener tres camas a tener dos camas. Nos parece una medida lógica y que equilibra la oferta con la demanda. Es decir, que no tendríamos provisionalmente, mientras no haya demanda, ocho camas por planta. Pero eso no lo quiere la gerencia, eso no lo quiere el Gobierno de Canarias. Lo que quieren es cerrar plantas enteras para poder despedir al personal de esta manera. Porque de la otra manera solamente pueden quitar a uno o dos auxiliares, a uno o dos enfermeros, a uno o dos celadores. Y de esta manera eliminan a muchísima más personal pagando las consecuencias de los pacientes. Aclaró que la planta 5 es para ingresos de patologías durante el embarazo. Y que la planta 8 es para patologías, ginecologías y cirugía. Que existen alternativas al cierre de una planta entera con 40 camas, como era reconvertir todas las habitaciones de esas cuatro plantas que tienen tres camas en habitaciones con solo dos camas, para recuperar la patología de mama dispersa en tres centros hospitalarios. La tráctica es que no descartamos, porque otra noticia, otra información que nos da el director médico, que es el gerente en funciones, es que las obras aún, solamente ayer se tiró un tabique. ¿Saben ustedes cómo se tiró el tabique ayer? Con pacientes esperando por la consulta de diabetes sentada delante de las habitaciones, en la planta 5, y por las pacientes que vienen a monitores de la calle, escuchando los golpes, respirando el polvo y tragándose el derribo de esa mampara. Lo que le dijimos entonces al director médico es, ya que solo se ha derribado una mampara, una mampara de bloques, que no es cualquier cosa, que es un inicio de una obra, ¿por qué no nos sentamos a negociar? ¿Por qué no hablamos y escuchan las propuestas que tenemos los sindicatos? Porque les quiero decir, y contestando a la periodista, porque no nos gusta dejar nada en el tintero, no descartamos después del periodo vacacional, paralizar las obras, encerrándonos los representantes de los trabajadores y encadenándonos en la planta 5 y en la planta 8, porque la planta 8, que es la mejor planta, con la mejor vista, como pueden ver ustedes, que se ve el castillo, que se ve todo, no quieren poner ahí las pacientes. ¿Saben por qué? Porque se tienen que gastar dinero en poner aire acondicionado que no llega a la planta 8. Entonces, ¿para qué cogen esos despachos? Para poner a todas las jefaturas de sección del doctor García, de José Ángel García, el jefe del servicio, y cogerse la planta entera, que es la de más luminosidad, la mejor para los despachos de los jefes. Ya las pacientes las meten como en un zulo en la planta 5. Eso es lo que queremos denunciar a los medios de comunicación, los representantes de los trabajadores, que queremos calidad para las pacientes. Otro tema, no nos han dicho quién sale primero, quién sale después. Pues, ayer nos sentimos, la representación sindical, en la reunión con el director médico, pues, humillado. Porque lo que nos dijo, no, eso no es un tema nuestro, eso es un tema que ustedes tienen que hablar con el señor Villena, Villena, que es el responsable de recursos humanos del complejo. No, señor. Cuando se hace un ERE, que es lo que hay en el materno en estos momentos, cuando hay una reconversión de puestos de trabajo por un tema reorganizativo, lo que hay que hacer es negociar con los representantes legítimos de los trabajadores y establecer las pautas. Porque queremos negociar, queremos hablar los temas, tenemos propuestas. En estos momentos, la patología de mama provincial de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria está repartida en tres hospitales, materno, insular y negrín. ¿Por qué no recuperamos y tratamos con dignidad a las pacientes de mama en el hospital monográfico? ¿Por intereses de los jefes de servicio? ¿Por qué tenemos a la mitad de la población de la isla derivada a San Roque Melonera? Cualquier paciente con patología ginecológica, que acuda de Mogán, de Santa Lucía, de San Bartolomé, de vecindario, al centro de salud, son derivados a San Roque Melonera. ¿Cómo no van a quedar camas libres en la planta 8, y en la planta 7, y en la planta 6 del hospital materno infantil, cuando han privatizado esas camas? Recuperemos esas camas. Y tenemos toda una serie de medidas, de propuestas, pero si no se reúne con nosotros, la gerente no se reúne con nosotros, la consejera, y no se reúne con nosotros, si ellos no nos quieren atender, el presidente del gobierno, un dato significativo. Cuando ayer nos recibió el director médico, le dijimos, es que el personal no ha sido escuchado. ¿Sabe lo que hicieron? Se vinieron a la planta 8 a hablar con el personal. El personal, por supuesto, les dijo lo que sentían, lo maltratado que se sentían, el problema de calidad asistencial que estamos viviendo. No fue capaz de decir que había tenido una reunión con nosotros. Sí les dijo que el tema era irreversible, que el cierre no tenía marcha atrás. Y claro, el personal, cuando se marcharon, nos dijeron, mira, es que la sensación que nos dio es que venían de moto propio a hablar con nosotros para informarnos. Y esa no es la realidad. Vino a apagar fuego. Y voy a decir una cosa que no la tenía que decir, pero la digo, porque no me caracterizo por ser cobarde. Cuando terminó la reunión, el director médico me pidió que hoy no se celebrara esta rueda de prensa. Porque le tiene miedo a la prensa. Le tiene miedo a la prensa. Y por eso han prohibido esta rueda de prensa hoy. Y por eso querían prohibir esta rueda de prensa. Ustedes me ven que hablamos en nombre de todos los sindicatos con vehemencia. No, no tenemos ninguna vehemencia. Somos personas racionales, que sabemos que hay una etapa de crisis, que sabemos que podemos hacer propuestas para eliminar gastos superfluos. Pero les aseguro una cosa. Si esto queda de esta manera, si día a día vamos a tener que ver que ahora, ahora mismo, en estos momentos, si quieren suban a la planta 8. Se le está haciendo una paracentesis a una paciente oncológica, que es sacarle líquido del abdomen. Al lado de pacientes que han venido de la calle a monitores en la planta 8. Un líquido que sale purulento y que da mal olor. Y eso se lo están chupando las pacientes parturientas que en estos momentos están en la planta 8 en monitores por un cierre de camas. No hay derecho al maltrato, no hay derecho al maltrato que va a sufrir la mujer con patología ostrétrica y ginecológica a partir de ahora por el cierre de estas camas. Nosotros no vamos a cansarnos, nosotros no vamos a esperar. Estamos en el mes de agosto. Es verdad que es un mes difícil. Así y todo, hay un buen grupo de profesionales aquí. Yo les aseguro, y el que les habla, que ya estuvimos en huelga de hambre, que si en el mes de septiembre, después del periodo vacacional, estas obras se están desarrollando, los que estamos aquí iremos a pararlas. Las pararemos y haremos una rueda de prensa adentro. Y haremos más cosas que tenemos pensadas. No vamos a asistir pasivos a casa. La propuesta alternativa que presentamos nosotros es, primero, recuperar la patología ginecológica y de obstetricia que se ha derivado a los centros concertados. En este caso, San Roque Melonera, para el sur de la isla, donde todas las pacientes de Telde para abajo pueden acudir a atención especializada y a urgencia de San Roque Melonera. Si no hay dinero, recuperemos ese 10% de pacientes que se nos están yendo fuera para este complejo hospitalario. Segunda medida, como esto es un hospital monográfico, regional, de referencia provincial, para determinadas patologías, como es la patología obstétrica y ginecológica, las patologías como la de mama, que se opera en el materno, que se opera en el insular y que se opera en el negrín, unifiquemoslas en el materno y demos los sentidos a las camas. Y no sometamos a la población a un calvario de ir de hospital en hospital para ser atendido de esta patología. Y tercera medida, si nosotros, conscientes de que ha habido una bajada en la demanda asistencial, por esta y porque han bajado el número de partos, o sea, el número de partos diarios en el materno en estos momentos, está situado, la media del año pasado, estuvo situada en 5.876 partos anuales, una media de 16,9 partos mensuales. O sea, que hay una media mensual de 490 partos. Como ha habido una disminución del 5%, nosotros entenderíamos que se pudieran las habitaciones de 3 convertirlas en dos camas para darle mayor confort a los pacientes y eliminar provisionalmente, mientras no aumenta el número de nacimientos, 8 camas por planta. La gerente y el equipo directivo no quieren eliminar 8 camas por planta, 8, y perdón que le diga esto, 8 por 4, 32 camas. ¿Por qué? Porque eso lleva aparejado muy poca disminución de personal. Y lo que han hecho, que es unificar dos plantas, cerrar una planta entera y convertir otra en despacho, eso sí es un ahorro económico importante para la Consejería de Sanidad. El ahorro no puede venir por medidas coyunturales, sino Paulino Rivero está engañando al pueblo canario porque está continuamente lamentándose a Rajoy y continuamente lamentándose al ministro de Economía diciendo que en Canarias no va a tratar a los canarios como lo trata Madrid al quitarle dinero y estamos viendo como él nos maltrata, el gobierno de Canarias nos maltrata a los trabajadores de esta comunidad autónoma. Eso es lo que decimos a esa pregunta, que ya nos ha llegado por cintas pies, ¿prioricemos el gasto? ¿Es más importante en estos momentos cerrar camas y ver lo que está ocurriendo hoy en la planta 8, en la planta 5 con las pacientes, o optimizar el gasto quitando gastos que hay superfluos en esta comunidad autónoma? Que hay un montón de gastos superfluos. ¿Para qué queremos una póliza autonómica con la que está cayendo? ¿Para qué queremos un montón de cargos intermedios con la que está cayendo en esta comunidad autónoma? El esfuerzo del gobierno de Canarias no ha ido parejo a lo que se dice públicamente. Les digo una cosa, los trabajadores de este complejo sanitario, los trabajadores de la sanidad, cuando retomemos la actividad normal después del periodo vacacional, ¿se equivoca Paulino Rivero si piensa que vamos a ser dóciles y vamos a permitir que se nos utilice instrumentalmente de cara a Madrid, cerrando hospitales y servicios? ¿Se equivoca? ¿Saldrá primero Paulino Rivero antes que nosotros de los hospitales públicos? ¿Saldrá primero Paulino Rivero? Por último, ha señalado que hay que cuestionarse si la gestión de los hospitales deben ser llevada por médicos o por especialistas en gestión. La consejera de Sanidad tiene la palabra para evitar este disparate, recibiendo a los representantes de los trabajadores y escuchando las alternativas que existen sin coste económico alguno. Paulino, mafioso, con la privada de negocio. Paulino, rico, vieja, matrimonio de primera. Paulino, rico, vieja, matrimonio de primera. Paulino, rico, vieja, matrimonio de primera. ¡Manos arriba, esto es un atraco! ¡Manos arriba, esto es un atraco! ...y el pueblo recortando. ...y el pueblo recortando. ...Rajoy y Rivero le roban al pueblo. ...Rajoy y Rivero le roban al pueblo. ¡Ladrones, ladrones! ...Rajoy y Rivero le roban al pueblo. ...Rajoy y Rivero le roban al pueblo. ...Rajoy y Rivero le roban al pueblo. Terrorismo laboral es lo que... ...la mitad de los políticos son un montón. Fuera, la mitad de los políticos son un montón. ...Rajoy y Rivero le roban al pueblo. Sobra el Senado, ¿quién no debajo? Sobra el Senado, ¿quién no debajo? ...52 mil millones de euros al año. ¡Pan es pagar, pagar y pagar! ¡No vamos a permitir, no vamos a dejar que estos miserables nos roben nuestro pan! ¡No vamos a permitir, no vamos a dejar que estos miserables nos roben nuestro pan! ¡Los cargos de comienzo! ¡El hospital es para los pacientes y no para despachos de incompetentes! ¡El hospital es para los pacientes y no para despachos de incompetentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina